Nos tocó quedarnos con una victoria para nosotros muy importante, lo tomamos este partido como una final, lo sentimos de esta manera, teníamos la oportunidad de dormir más cerca de los líderes y eso era un gran estímulo que encontramos para tomarlo, como te decía, como una final. Simple esfuerzo los futbolistas, sin su deseo, sin su aplicación, sin un gran grupo como el que creo que tenemos, sería muy difícil. Estamos en una buena dinámica, queremos soñar despiertos, queremos seguir creciendo como grupo, queremos seguir creciendo como equipo. El equipo se reencontró con muchas cosas buenas que por el momento perdió y por eso se dio el cambio de entrenador, pero que sí había podido producir en momentos del primer semestre del año. Entonces, repito, empieza la tierra, la fe como usted marca y a veces la fe mueve montañas, entonces vamos a seguir empujando. ¡Gracias! ¡Gracias!